Tengo que contarles lo que acabo de escuchar porque me quedé impresionada. Cuando vamos a los extremos, las cosas se desordenan y se vuelven un c***. Ellas expresan enojo, tristeza y miedo por igual. Mucha tristeza que tengas. Agradece lo mucho poco que tengas. Han pasado tres meses desde la partida física de Fernando del Solar. Sin embargo, sigue la polémica que surgió entre Ana Ferro y su exesposa Ingrid Coronado. Pero ahora un nuevo personaje se ha sumado a esta polémica historia. Se trata precisamente de Rosalina Servidio, quien justamente es la madre de Fernando del Solar. Y ahora decidió romper el silencio y pronunciarse sobre el inconveniente que existe entre estas mujeres que fueron pareja de su hijo. La señora estuvo utilizando sus redes sociales para marcar su postura ante la polémica. Y dejó muy en claro que a quien considera su familia es a Ana Ferro. Rosalina Servidio publicó contundentes mensajes a través de su cuenta de Facebook, en donde mostró entonces su apoyo incondicional a la conocida instructora de yoga, Ana Ferro. Nosotras somos familia y sabemos cómo son las cosas. Fue el primer mensaje que publicó la madre del conductor. Pero además, el pasado 30 de septiembre, justo cuando se cumplieron tres meses de la partida física del exconductor de Venga la Alegría, la señora Servidio también compartió otro mensaje a través de las redes sociales, dedicado a quien fuera la esposa de su hijo Fer del Solar, Ana Ferro. Pero llama notablemente la atención que las declaraciones de la madre de Fer del Solar coinciden con las acusaciones en contra de Ana Ferro publicadas recientemente por una revista, misma que aseguró que un allegado al recordado conductor de Venga la Alegría, reveló que su viuda había vendido todas sus cosas y vaciado sus cuentas. Recordemos además que Ingrid Coronado ya había mencionado hace unas semanas atrás a los medios de comunicación que desde la pérdida de la vida de este famoso conductor, la familia de este no había buscado a sus hijos, a pesar de que había una relación cercana con los menores, pues ellos solían convivir frecuentemente. Pero aparentemente la razón por la cual la familia de Fer del Solar no habría buscado a los hijos del famoso, podría deberse entonces a que durante el matrimonio con Ingrid Coronado nunca hubo una buena relación con la también locutora. Además, justo después de su divorcio, Ingrid Coronado también estuvo reconociendo que la relación con su ex-suegra no era para nada buena, debido a que la sensación que ella tenía era como que ella no le gustaba como pareja para su hijo, pues ella no había permitido que la controlaran de la forma que ellos habían querido. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.